Hello there. How are you? It's time for another creepy story, isn't it? Me pregunto si el hombre del número 212 también habrá venido a descansar. Está muy pálido, pero no creo que esté enfermo porque su palidez no es enfermiza, sino más bien saludable en su claridad de marfil. Su porte es el de un hombre que cosa de buena salud. Es alto y recto. Camina erguido y con paso enérgico y eclético. Su palidez es sin duda congenita. De lo contrario, se broncearía rápidamente bajo este ardiente sol de verano. Debe de haber viajado hasta aquí en coche, porque desde luego no viajaba en el tren que me trajo, y se registró poco después de mi llegada. Había descansado brevemente en mi habitación y bajaba las escaleras cuando me lo encontré subiendo con su maleta. Es extraño que nuestro venerable Botones no le acompañara a su habitación. También es extraño que, habiendo tantas habitaciones libres en el hotel, eligiera la número 212, en el extremo posterior. El edificio es largo y estrecho, de tres plantas. Las habitaciones están todas en el lado oeste, ya que la pared oeste da un decrépito edificio comercial. El pasillo es largo y monótono, y su papel rígido e hinchado desprende un olor rancio y desagradable. Las débiles bombillas eléctricas que lo iluminan brillan tenuemente como desde una tumba. Asqueado por este pasillo, insistí enérgicamente en que me dieran el número 201, que está en la parte delantera y tiene orientación sur. El empleado de la habitación, un tipo desagradable con un bigote de Hitler, se mostró muy reacio a dármela, ya que normalmente está reservada para su más rentable negocio de transeúntes. Meté como que mi obstinada insistencia le ha convertido en un enemigo. Si hubiera sido tan firme hace 30 años, ahora sería un profesor hecho y derecho en lugar de un ayudante venido a menos. Todavía me duele el modo arrogante en que el presidente de la universidad recomendó sumariamente mis vacaciones. No cabe duda de que actuó por mi bien. La gente que ha dominado mi pobre vida invarablemente lo ha hecho. Oh, bueno, el descanso veraniego probablemente me hará muy bien. Es agradable estar lejos de la universidad. Hay algo positivamente gratificante en la ausencia de la cara del estudiante graduado. Ojalá no fuera tan solitario. Debo encontrarme con el hombre pálido del número 212. Tal vez el empleado de la habitación pueda arreglar las cosas. Llevo aquí exactamente una semana. Y si hay una alma amiga en esta pequeña y miserable ciudad, ha escapado a mi atención. Aunque los comerciantes aceptan mi dinero con una avidez halagadora, evitan cuidadosamente incluso la conversación más casual. Me temo que nunca podré cultivar su sociedad a menos que consiga que mis antepasados sean reconocidos como residentes locales durante los últimos 150 años. A pesar de la frialdad de mi acogida, me he aventurado con frecuencia en el extranjero. En el fondo de mi mente he acariciado la esperanza de encontrarme con el hombre pálido del número 211. Por cierto, me pregunto por qué se habrá mudado del número 212. Ciertamente hay poca ventaja en estar solo una habitación más cerca del frente. Me di cuenta del cambio ayer, cuando le vi salir de su nueva habitación. Volvimos a saludarnos con la cabeza y esta vez me pareció detectar cierta satisfacción maligna en sus ojos negros y sombríos. Debe de saber que estoy deseando conocerle, pero sus modales le impiden hacer insinuaciones. Si quiere hacerme llegar hasta el final, que se vaya al diablo. No soy de las que corren detrás de nadie. De hecho, la hosta timidez del empleado de la habitación ha bastado para impedirme interrogarle sobre su misterioso huésped. Me pregunto dónde comerá. Me he ausentado del restaurante del hotel y he frecuentado los restaurantes de fuera. En todos ellos me he aventurado a preguntar por el hombre del número 210. Nadie en ningún restaurante recordaba que hubiera estado allí. Tal vez haya entrado a las casas de los brahmanes de esta ciudad y también pueda haber encontrado una pensión. Tendría que averiguar si hay alguna. El hombre pálido debe de ser difícil de complacer. ¿Por qué ha vuelto a cambiar de habitación? Me desconcierta su conducta. Si está tan deseoso de ubicarse más convenientemente en el hotel, ¿por qué no se muda al 202, que es la habitación disponible más cercana al frente? Tal vez pueda hacer su incapacidad para ubicarse permanentemente una excusa para iniciar una conversación. Veo que ahora somos vecinos más cercanos, podría decir despreocupadamente. Pero eso es demasiado banal. Debo esperar una oportunidad mejor. Lo ha vuelto a hacer. Ahora ocupa el número 209. Estoy intrigado por su pequeño juego. Pierdo horas tratando de descifrar su objetivo. ¿Qué motivo podría tener? Creo que podría poner de los nervios a la gente del hotel. Me pregunto qué pensará nuestro botón escamarera de tener que preparar cuatro habitaciones para un solo huésped. Si no fuera sordo como una tapia, se lo preguntaría. En este momento, me siento demasiado agotado para intentar iniciar una conversación tan enervante. Estoy tremendamente interesado en el próximo movimiento del hombre pálido. O se salta a una habitación, o se queda donde está. Porque el número 208 está ocupado por un huésped permanente, una señora muy mayor. No se ha movido de su habitación desde que llegué, e imagino que no tiene intención de hacerlo. Me pregunto qué era el hombre pálido. Espero su decisión con la excitación nerviosa de un doboto de hipódromo en vísperas de una gran carrera. Después de todo, tengo muy poca diversión. Pues bien, el misterioso huésped no se vio obligado a permanecer donde estaba, ni tuvo que saltarse una habitación. La dama del número 208 simplificó las cosas al morir convenientemente. Nadie sabe la causa de su muerte, pero generalmente se atribuye a la vejez. Fue enterrada esta mañana. Yo estaba entre los pocos curiosos que asistieron a su funeral. Cuando volví a casa del tanatorio, llegué a tiempo a ver al hombre pálido salir de su habitación. Ya se había mudado. Me dedicó una sonrisa cuyo significado he intentado descifrar en vano. No puedo dejar de creer que tenía algún significado. Actuó como si hubiera entre nosotros algún secreto que no pude apreciar. Pero, entonces, tal vez su sonrisa no tenía sentido después de todo y solo era ambigua por casualidad, como la de la Mona Lisa. Mi hombre misterioso reside ahora en el número 207, y no me sorprende lo más mínimo. Me habría asombrado si no hubiera hecho su movimiento programado. Casi he renunciado a intentar comprender su excéntrica conducta. No sé nada más de él de lo que sabía el día que llegó. Me pregunto de dónde ha venido. Hay algo indefiniblemente extraño en sus modales. Tengo curiosidad por oír su voz. Me gusta imaginar que habla la lengua exótica de algún país lejano. Si tan solo pudiera convencerlo de alguna manera a conversar, desearía poseer la seguridad de un universitario, capaz de dirigirse a la más distinguida celebridad sin pestañear. No he de extrañar que solo sea profesor adjunto. Estoy preocupado. Esta mañana me desperté y encontré tombado en el suelo. Estaba completamente vestido. Debo de haber caído exhausto allí después de volver a mi habitación anoche. Me pregunto si mi estado es más grave de lo que sospechaba. Hasta ahora me he inclinado a descartar los temores de quienes me han puesto la mala cara. Por primera vez recuerdo el prolongado apretón de manos del presidente cuando se despidió de mí desde la universidad. Evidentemente no esperaba volver a verme con vida. Por supuesto que no estoy tan mal. Sin embargo, debo tener más cuidado. Gracias al cielo no tengo personas a mi cargo a las que preocuparme. Ni siquiera tengo esposa, porque nunca estuve dispuesto a cambiar la soledad de un soltero por la soledad de un marido. Puedo decir con toda sinceridad que la perspectiva de la muerte no me asusta. Las especulaciones sobre la vida de ultratumba siempre me han aburrido. Sea lo que sea o no sea, intentaré sobrellevarlo. He estado tan preocupado por el repentino giro de mis propios asuntos que he descuidado tomar nota de un incidente de lo más extraordinario. El hombre pálido ha hecho algo asombroso. Se ha saltado tres habitaciones y se ha mudado al número 203. Ahora somos vecinos muy cercanos. Nos veremos más a menudo y mis posibilidades de conocerle son ahora mayores. Estos últimos días me he encerrado en la cama y me han traído la comida. Incluso he llamado a un médico local del que sospecho que es un curandero. Me miró con indiferencia profesional y me dijo que no saliera de mi habitación. Por alguna razón no quiere que suba escalderas. Por esta información recibió un billete de 10 dólares que, como le indiqué, sacó del bolsillo de mi abrigo. Un carterista no lo habría hecho mejor. No llevaba mucho tiempo fuera cuando recibí la visita del empleado de la habitación. Aquel digno hombre me sugirió con gran muestra de amable preocupación que utilizara las instalaciones del hospital local. Era tan moderno y todo eso. Con más firmeza de la que había sido capaz de reunir en mucho tiempo, le di a entender que mi intención era quedarme donde estoy. Frunciendo el ceño, se retiró rígidamente. El doctor debió de detenerse el tiempo suficiente abajo para contarle una bonita historia. Es evidente que teme que muera en su mejor habitación. El hombre pálido ha vuelto a las andadas. Anoche, cuando me tambaleaba por el pasillo, la puerta del número 202 estaba entreabierta. Sin pensarlo, miré adentro. El hombre pálido estaba sentado en una mecedora fumando un cigarrillo. Me miró a los ojos y embosó esa sonrisa peculiar y ambigua que tan profundamente me había desconcertado. Avancé por el pasillo, no tanto desconcertado como molesto. Todo el misterio de la conducta de aquel hombre empezaba a irritarme. Eso todo tan inane, tan carente de motivo. Siento que nunca conoceré al hombre pálido, pero al menos voy a averiguar su identidad. Mañana preguntaré por el empleado de la habitación y le interrogaré deliberadamente. Ahora lo sé. Conozco la identidad del hombre pálido y sé el significado de su sonrisa. A primera hora de la tarde he llamado al empleado de la habitación. Dígame por favor, le pregunté bruscamente, ¿quién es el hombre del número 202? El empleado me miró cansado y sin comprender. Debe de estar equivocado. Esa habitación está desocupada. Oh, pero lo está. Esperé irritado. Yo mismo vi al hombre hace solo dos noches. Es un tipo alto y apuesto, de ojos y pelo oscuros. Es inusualmente pálido. Se registró el día que yo llegué. El hombre del hotel me miró dubitativo, como si tratara de imponerme sobre él. Pero le aseguro que no hay ninguna persona así en la casa. En cuanto a que se registrara cuando usted lo hizo, fue el único huésped que registramos ese día. ¿Qué? He visto, lo he visto 20 veces. Primero tenía el número 212 al final del pasillo. Luego siguió moviéndose hacia el frente. Ahora está al lado en el número 202. El empleado levantó las manos. ¿Estás loco? exclamó. Y vi que hablaba en serio. Me callé de inmediato y le despedí. Cuando se hubo marchado, le oído hacer sonar el pomo de la puerta del hombre pálido. No hay duda de que cree que la habitación está vacía. Ahora comprendo los acontecimientos de las últimas semanas. Ahora comprendo el significado de la muerte en el número 207. Incluso me siento en parte responsable del fallecimiento de la anciana. Después de todo, yo traje al hombre pálido conmigo. Pero no fui yo quien fijó su camino, porque eligió acercarse a mi habitación a lo largo de ese logro de hotel. Porque su camino se cruzó con el lomblar de la mujer del número 207. Esos misterios no puedo explicarlos. Supongo que debería de haber adivinado su identidad cuando se saltó las tres habitaciones la noche que caí inconsciente al suelo. En una sola noche, de triunfo avanzó hasta casi llegar a mi puerta. No tardará en venir a habitar esta habitación, su objetivo final. Cuando llegue, al menos podré devolverle su sonrisa de sombrío reconocimiento. Mientras tanto, solo me queda esperar, más allá de mi puerta. La puerta se está abriendo lentamente. So, did you enjoy this one? If yes, you can leave a like, or you can subscribe, or you can just watch more videos. Good night.